Fingo Music en el Paco Flá de Music Racco Aló, 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 aló Ema, pero no telefónimo Aló, 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 aló Ema, pero usted o amor Aguanto tiempo que a gente no se fala Vá y me fala como Ema, fala la Ay, Ema, pues tú estás bien Ahí estás y vivieron muy bien Aquí mucha cosa pasó Até mi papá murió Muita cosa pasó Mananani, Ana Todas ellas van ser mamá, mamá Y a voces de ti o no, pero Búte de ti o no, pero Y a voces de ti o no, pero Búte de ti o no, pero Y a voces de ti o no, pero Búte de ti o no, pero Búte de ti o no, pero Búte de ti o no, pero Y ahí, manavi, yo quiero saber como es que es ahí Me habla de los impuestos y otros lugares, pero que no sea en el gueto Por ti y tu es otro, contame eres muyani, que no me reveló, y le llenuani Aquí mucha cosa sucedió, hasta mi padre murió, mucha cosa sucedió Mananani, Ana, todas ellas van a ser mamá, mamá, y yo voy a ser que tiene una perro Uy, ti tiene una perro, yo voy a ser ti tiene una perro Yo voy a ser ti tiene una perro Uy, ti tiene una perro Gracias.